Bueno pues, no quiero dejar pasar esta semana sin hacer un comentario sobre esta situación que pasó con Frank Cuesta en la semana, que vaya semana complicada que tuvo este señor Y pues no sé si algún otro seguidor de su canal lo haya comentado antes, pero bueno, en fin yo quiero expresar un poco mi opinión O más bien un mucho, y pues decir que eso que le hicieron pues fue, es bastante, está bastante mal Porque era una persona en la que confió, uno de sus colaboradores del refugio, del santuario Bueno, para aquellos que no sepan que fue lo que pasó, resulta que uno de sus, de las personas con las que lo apoyan para ir a rescatar animales Que están siendo traficados de forma ilegal, pues esta, esta persona al final se desapareció porque agarraron un animal Que iba a ser devuelto a su medio natural, me parece que fue un Slow Loris albino Y lo tenían en custodia, eran tres personas, menciona tres nombres Y uno de ellos, pues se fugó con el animal, o sea se fue, y se lo llevó Y Beto a saber donde lo fue a vender Así que pues está algo, algo afectado porque este Frank le dio ayuda, le dio trabajo Le dio su apoyo Y pues la verdad, eso no se vale Es algo, algo bastante lamentable lo que pasó Él mismo menciona que antes eran, pues, traficantes de animales Y pues al final de cuentas Pues uno nunca sabe, nunca termina de conocer a las personas A veces piensa que tienen buenas intenciones Y realmente pues, no puede negar su naturaleza verdadera Desgraciadamente pues aquí se manifestó Y lo más seguro, todo apunta, según lo que menciona este Frank Que esta persona pues, regresó a las andadas A lo que es el tráfico ilegal Y que vaya, que es un problema que queja en todos lados No solo allá en Tailandia, aquí también en México Hay mucho tráfico ilegal De hecho los videos que estoy poniendo De Animalia en este canal Antes de que vayan a decir que No, que eso está mal también Pero no, esto por todo lo contrario Es un evento donde se venden Animales de criaderos De forma legal Incluso avalados por organismos mexicanos De medio ambiente como lo es la Profepa La Semarnat Son PIMS Que son, digamos que establecimientos Donde Legalmente Se crean a los animales Y esto combate lo que es el tráfico ilegal Porque si encuentras una especie De forma legal en el mercado Ya no vas a estar obligado O ya nadie va O va a disminuir eso De que empiecen a molestar a los animales Que están libres Que están en su ambiente natural Y muchos de esos animales De los que se venden ahí Son criaturas que han sido Se han sido creadas genéticamente por el hombre Por ejemplo las serpientes Muchas fases Ya no son fases naturales Son Se puede decir sintéticas Es decir Ya fueron Hubo mezcla con otras especies Otras Hay variantes genéticas Y ya hay fases que no son nominales Es decir No son normales Así que Bueno Animalia se dedica Contribuye a evitar Ese tráfico ilegal De que estoy mencionando Que pasó con Que pasa mucho allá En Frente a Islandia Como que menciona Frank Cuesta ¿No? Así que pues Está mal esa situación Lo que pasó con él En un video privado Ahora Me parece que fue privado Pues Sufrió unas picaduras de abejas Por querer mostrarnos A las abejas De forma más cerca Pues se llevó unos buenos piquetes Estuvo que ir al hospital Pero tranquilos Ya Se encuentra bien Su cuerpo ya asimila bastante el veneno Lo que sí es que Debería de De arriesgarse menos No No sé qué piensen ustedes Pero Siento que se arriesga demasiado Con los venenos Y eso le puede Pasar factura a la larga Esperemos que no Esperemos que dure mucho tiempo Pues Haciendo material para nosotros Que Es un buen material Tiene una buena conciencia En el cuidado de los animales Y Le tengo bastante respeto Como Como persona Como Protector de los animales Así que Pues la mejor de las vibras Para este señor Y espero que se reponga de eso No Porque Es un tipo muy duro Así que Lo único malo Como él menciona en el video Que es un video en abierto Es que ya no va a confiar Tanto en las personas De por sí Es muy asocial Es muy antisocial Pues esto Lo viene a fregar más No Porque Pues confía más en los animales Que en los seres humanos Y la verdad Es triste Que a veces confies más En otras especies Que en la misma De las que provenimos Pero bueno Ahí les dejo Esa pequeña reflexión O sea No toda la gente Es mala Pero A veces Es bueno Desconfiar un tanto De los demás ¿Por qué? Porque Me ha tocado también a mí Que me ha topado Con gente que Que se dice ser mi amiga Que se ha dicho ser mi amiga Que se ha dicho ser muy cercana Y a la mera Ahora te dan la apuñalada Por la espalda Así que pues Llévensela con cautela Les dejo ese consejo A veces cuando lo estén adulando No se lo tomen tan Ni lo muy bueno Ni lo muy malo Hay que tomárselo tan en serio Porque A veces la gente Pues habla de más De lo que en realidad Piensa de uno Hay que tratar De llevar las cosas Con calma Y bueno pues Agradezco mucho su atención El día de hoy Porque posiblemente Este video lo voy a subir Sin editar Así como lo estoy grabando Lo voy a subir el Pues ya este viernes Este viernes Este 3 de junio Y El día de hoy Por la noche Vamos a tener Bueno ahora Del centro de México 21 horas De la ciudad de México Vamos a tener un directo Hablando sobre Energía solar Vamos a empezar Con una serie De energía limpias Así que los que pueden Estar ahí Se los agradecería También pues Si quieren preguntar Sobre animales Sobre Frank Cuesta Pues son Son libres de hacerlo Se los vamos a contestar Claro que sí Y pues sin más Venga Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!